KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La policía de Pueblo pide su ayuda para encontrar al hombre en su pantalla. Daniel Denmon, de 19 años, enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado. La policía dice que estuvo involucrado en una pelea la cual se intensificó y terminó en un tiroteo. Ocurrió el 15 de noviembre en el 7-11 de las avenidas Ormond y Northern. Las autoridades creen que Denmon era el pasajero en un auto que se marchó y chocó momentos más tarde. El conductor Daniel Sánchez, de 31 años, murió. Si sabe algo de Denmon, llame a la línea de alto al crimen de Pueblo al 542-STOP. Amigos, nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.